El dictador de allá y el dictador de acá Eso no funcionó, no tienen capacidad suficiente para transportar pasajeros Ni para ir Bogotá a Caracas de una vez Y entonces se descartó esa idea ¿Dónde están los vuelos? ¿Dónde están los aviones de Venezuela que llegan a Bogotá cargados de gente deseosa de hacer negocios? Y mucho menos los colombianos que quieran ir a Venezuela a hacer los vuelos ¿En qué paro eso? Hay un panorama oscuro para la economía en 2023 Es lo que dicen los expertos La recesión es prácticamente inevitable El crecimiento de la economía estará por el lado del 1,5% Lo dicen desde ahora Y vaya que todavía no ha empezado a contar lo que vendrá Recesión económica para el 2020 ¿Y en qué va el salario mínimo? ¿En qué va esa discusión? Ya se está hablando por parte de las centrales obreras De un 20% de aumento en el salario mínimo ¿Cuántas empresas sencillamente no lo resisten? ¿Cuánto trabajo formal se va a perder? Si es que se llega a esta situación descabellada De desarrollo Los que saben de economía están hablando de un 13, 13,5% Pero estos insensatos hablan de un 20% ¿Qué hará el gobierno? El acuerdo parece imposible El gobierno dirá la última palabra En economía mundial Todos sabemos que los aviones se producen Los aviones de alta gama, digamos Para los vuelos transnacionales Inclusive para los vuelos locales Tiene dos nombres señeros fundamentales La Boeing y Airbus China quiere competir con ellos China quiere desarrollar una industria aeronáutica Que compita con Boeing y Airbus Ya veremos La guerra en Ucrania Los costos de la guerra no son los costos de la guerra Son los costos de un crimen El crimen que se está cometiendo Contra las redes eléctricas de Ucrania Con temperaturas bajo cero ¿Qué es lo que va a pasar? Muchos muertos El ataque a los civiles es inaudito Los crímenes de guerra son evidentes Servirán para algo las leyes internacionales Y miren ustedes Lo que es la corrupción Y lo que hace la corrupción En la economía del mundo La vicepresidente de la Unión Europea Está presa por corrupción Su marido ya lo estaba ¡Presos por corrupción! La vicepresidenta de la Unión Europea Dios mío ¿A dónde vamos a parar Con esto de la corrupción? Y quienes tienen competencia Para comprar conciencia Son precisamente los más corruptos Los bandidos Y en nuestro caso y de cerca Los que están apostando Al negocio inmenso Gigantesco Casi inconmensurable Del narcotráfico El narcotráfico El narcotráfico compra las conciencias Arruina las economías Que todo el mundo lo sepa Y que todo el mundo Lo tenga presente El nombre del juego es Cocaína El Perú está atravesando Una tragedia No solo política Sino De diversas dimensiones Principalmente De base moral Agudizadamente De confrontación ideológica Y que afecta La vida social La vida económica Y por supuesto La vida política ¿Qué nos ha pasado? En los años 60 Tuvimos la experiencia De la guerrilla Castro comunista De diferentes focos En el territorio nacional Y la Fuerza Armada Venció Esta insulgencia guerrillera Pues Uno De los dirigentes De la guerrilla De los años 60 Llegó a ser El canciller De la república Al iniciarse El gobierno De Pedro Castillo Luego La otra experiencia De violencia Armada De uso político Fue De los años 1984 1780 A 1997 Que acaba Con el capítulo Victorioso Totalmente Del rescate De rehenes De la residencia De embajador De Japón Murieron Más de 25.000 Peruanos Debido A la acción Terrorista Yano Guerrillera De el marxismo Y luego Se produce Una paz Que lamentablemente Descuidó Los muros Este comillas Los muros De la ciudad Y empezó A dar libertades Sin distinguir Quienes merecen ser Ciudadanos libres Y quienes son Los enemigos De la república Y esa distracción Y esa distracción Que duró En los Primeros 20 años De este siglo 21 Estos mismos Comunistas De los 60 Guerrilleros Y de los 80 Y de los 80 90 terroristas Tomaron el poder El 28 de julio Del 2021 A través de una Aparente elección Y han llegado Al poder Para realizar Ya no Actos De violencia Armada Pero si Actos Vandálicos Desde el poder Y han destruido Lo que han podido En el año y medio Lo que gobiernan Las bajes Republicanas De la separación De poderes Del gobierno justo De la autoridad Destinada al bien Común Político Etc Ha habido En los últimos días En el TV Y termino aquí La reflexión Esta primera Una concurrencia De población Civil Numerosísima De familias De Personas de Tercero De adultos Hombres Mujeres Y hasta De muchos jóvenes Y hasta niños Que han salido En diversas Manifestaciones Cívicas En protesta A un gobierno Que es Sustancialmente Ilegítimo Porque no ganó Las elecciones Legítimamente Y además Tiene la peor Ilegitimidad Que es la Ilegitimidad Del ejercicio Y con esto Se ha cerrado Una página A la una y media De la mañana Ahora del Perú En que El señor Castillo Dejó El 7 de diciembre De ser Presidente De la república Fue vacado Y En la madrugada De hoy 12 de diciembre Fiesta muy Americana La Virgen de Guadalupe El Presidente El ex Presidente Castillo Ya han levantado Todas las Inmunidades De fuera Para ser Enjuiciado Como debe ser Por Dos delitos Cometidos En uno De los 52 Procesos Judiciales Que va a tener Fundamentalmente Se ha levantado El fuego Por los delitos Cometidos En el golpe De estado Que perpetró E intentó hacer El día 7 de diciembre De la madrugada De la madrugada Gracias por ver el video